El Movimiento por los Valores y la Familia Desde el Movimiento por los Valores y la Familia queremos invitar a la Comunidad de San Rafael a participar del II Congreso Provincial sobre Seguridad y Narcotráfico que se va a realizar en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Ufano. El II Congreso Provincial tiene la oportunidad de reflexionar sobre, como su nombre lo indica, sobre el narcotráfico y su consecuencia más inmediata para la sociedad que es la inseguridad. Y es por eso que tratamos de enfocar la jornada en reflexionar sobre dos puntos. Por un lado, en cuál debiera ser la política criminal para poder enfrentar este fenómeno y este negocio que es el narcotráfico y que se lleva tantas vidas. Y por otro lado, sobre todo la última parte, enfocada a lo que va a ser la salud pública para la atención de las personas en situación de adicción y que son parte, desgraciadamente, de este flagelo. Vamos a contar con expositores de gran nivel y de prestigio incluso internacional como el doctor Jorge Corrado, el doctor Aurelio García Lorrio, Santiago Bahamondes, que van a exponer sobre la situación del narcotráfico en Argentina y en el mundo, el rol de la justicia federal, la política social para poder incluir y evitar las adicciones y que los chicos entren en la droga y algo que es muy importante como es el caso de la prevención de las adicciones. Es por eso que el Congreso está orientado para el público en general, de un modo particular para personal de las fuerzas de seguridad, pero también, sobre todo, para el padre y madre de familia y el educador para poder encontrar la situación y evitar las situaciones de adicción que generan todo este flagelo que, como dijimos, es el narcotráfico. El Congreso no tiene costo alguno, pero sí el que quiera tener alguna certificación va a costar 100 pesos para los estudiantes y 200 pesos para los profesionales. El horario del Congreso es desde las 9 de la mañana, que es la hora de las acreditaciones, para que pueda empezar a las 9 y cuarto, 9 y media. Y se habrá un pequeño corte a las 2 y media, hasta las 16 y 30, que empezamos de vuelta con el segundo bloque, hasta las 20 y 45 horas. El protagonista principal sos vos.